Y ahora vamos al tema que sigue dominando el interés de los analistas de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El balance de la séptima cumbre de las Américas que concluyó el sábado pasado en Panamá. Nos acompaña el doctor Arturo Cruz, historiador, politólogo, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Buenas noches Arturo. Buenas noches Carlos. A tu opinión, ¿cuál es el balance de esta cumbre más allá de los gestos simbólicos? Alguna gente pregunta, ¿cuál es la sustancia de este encuentro de presidentes que estuvo dominado por la fotografía, el encuentro cara a cara entre Barack Obama y el presidente Raúl Castro? La verdad que no sé qué decirte. Yo veo estos eventos como rituales que se dan cada tres años y con las cuales hay que cumplir. Estoy pensando en términos al menos de los Estados Unidos. En ocasiones son rituales difíciles porque hay voces que complican ese procedimiento, ¿verdad? Y por lo tanto es como una suerte de compromiso con el que se tiene que cumplir. Ahora bien, ¿qué siento yo en esta ocasión con el presidente Obama? Que creo que fue muy consistente con lo que ahora algunos observadores denominan la doctrina Obama, que básicamente es hacia el mundo entero, pero particularmente hacia América Latina, de que Estados Unidos está abierto a tener asociaciones selectivas con aquellos que las quieran tener. Si vos no querés tener una asociación selectiva con los Estados Unidos, no la tengas. Eso sí, si ya vas a poner en peligro mis intereses vitales, recordá, como el mismo Obama lo hizo en una entrevista en el New York Times con el señor Friedman, que mi presupuesto militar es de 630 mil millones de dólares. Es decir, ya no hay una relación, una pretensión de tener una relación con América Latina integradas en el ALCA. Del todo. Hay convenios bilaterales con regiones, con países. Y fundamentalmente cuando hablan ellos de asociaciones selectivas están pensando, sin duda alguna, de México, están pensando en Chile, están pensando en Perú, están pensando en Colombia, ¿verdad? Y aquellos que quieran ir en otra dirección, pues no les incomoda. Pero ninguno de esos países que mencionaste, que tienen un gran peso en América Latina junto con Brasil, tuvieron un papel protagónico en esta Cuba, más bien lo tuvo Cuba, que tiene mucho menos peso económico y sin embargo un gran simbolismo político. Claro, Cuba es un escenario en términos de objetivo bastante menor, como tú bien lo dices, en términos económicos, en términos de comercio, aún de cara al futuro. Sin embargo, la simbología no deja de tener relevancia. Y básicamente creo yo que para el presidente Obama la relación con Cuba cada vez en su escenario interno tiene costos menores. Una de las razones por que inclusive los republicanos, Carlos Fernando, no pudieron mejorar sus relaciones con Cuba es precisamente por el tema de la política doméstica. No hay que olvidar que la Florida tiene una representatividad en el colegio electoral bastante fuerte. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos observado en los últimos años? Que la Florida electoralmente hablando es mucho más heterogénea, que las nuevas generaciones de cubanos no tienen las fijaciones de antaño y que por lo tanto pudiéramos decir que el elemento político ya no es una complicación. Y por eso es que Obama, independientemente de que él no sea candidato, no creo que esta iniciativa le vaya a costar tanto a su propio partido en las elecciones venideras. Entonces, toma la decisión sensata de buscar cómo mejorar esa relación. Un día antes, dos días antes que Hillary Clinton, la candidata principal, digamos, por el momento de su partido, anuncie su candidatura presidencial. Y yo creo, con toda sinceridad, Carlos, que Hillary se va a sentir muy a gusto con la doctrina Obama, que es muy consistente con, digamos, los realistas del Partido Demócrata. Y en el tema cubano, vuelvo a repetirte, no veo yo las grandes complicaciones. El anuncio de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo se daba ya casi como un hecho consumado antes de que Obama llegara a Panamá. Lo decidió hacer unos días después. Es otro paso, digamos, en el proceso de deshielo de las relaciones con Cuba. Claro, ahora, y es una lista muy pequeña, ¿verdad? Si vos la ves, ¿verdad? Vos mencionaste unos países, creo que esos son todos, ¿verdad? No es que es entre esos países. Entonces, sí, y hay unos requisitos con los que había que cumplir y que se tenían que esperar. Entonces, ya el presidente Obama verdaderamente cumplió con esos requisitos y procede con una situación que los cubanos exigen, ¿verdad? Pero que no, vuelvo a repetirte, no son grandes concesiones, ¿verdad? El tema del embargo, los cubanos insisten, eso es un asunto fundamental para el proceso, para completar el proceso de normalización de relaciones. Y los cubanos conceden y dicen, sabemos que hay un problema en el Congreso, pero también sabemos que el presidente tiene formas, tiene mecanismos. Los cubanos conocen muy bien la política interna norteamericana y los balances de poder. A ver, ¿qué se puede esperar en este año preelectoral, en los próximos meses? A ver, los cubanos tienen toda la razón de decir que el Ejecutivo tiene una serie de espacios que puede aprovechar para ir haciendo del embargo algo sumamente menor, en términos de realidades efectivas. Ahora bien, todos sabemos que con la ley Hans Burton, en los años 90, producto de aquellos enfrentamientos con los hermanos al rescate, se aprobó de tal suerte en que ahora no es prerrogativa del Ejecutivo de levantar el embargo, tiene que pasar por el Congreso. Y eso es un proceso mucho más difícil, mucho más complejo. Mientras tanto, el presidente Obama va a hacer todo lo posible porque el embargo se vuelve una formalidad y no tanto una realidad. Ahora, yo también soy un convencido que los cubanos quieren un entendimiento económico gradual, porque recordad que también Cuba le teme a esos abrazos súbitos de la economía norteamericana. Y en ese sentido, lo que le conviene también al régimen de Raúl Castro es gradualidad. Raúl Castro fue muy elocuente cuando dijo paciencia. Paciencia. Varias veces, mucha paciencia. Ahora, desde el punto de vista de lo que Estados Unidos le demandará a Cuba en ese proceso de normalización de relaciones, en este momento lo está sacando de esa lista, va a tomar otra serie de acciones económicas, pero va a llegar un momento en que esta relación, que por ahora es casi como una pareja que se está conociendo, prácticamente están al borde del matrimonio, pero la luna de miel no es eterna. No, no. Y creo que Raúl Castro, con mucha sabiduría, está hablando de gradualidad pensando en sus propios intereses vitales. Cada vez que ha habido un acercamiento muy súbito de parte de los Estados Unidos con Cuba, como ocurrió con el presidente Carter, le ha generado ciertos trastornos en el tema de las expectativas de los cubanos, del efecto de demostración. Recordad que Mariel ocurre precisamente, en gran medida, producto de lo que fue la apertura de Carter hacia Cuba y el flujo de cubanos que vivían en el exilio o en la diáspora, como tú le quieras llamar, que llegan a la isla con fotos de piscinas en sus casas. Y básicamente ese efecto de demostración tuvo consecuencias complejas. Más aún, recordad que en los años 80, los cubanos experimentaron en su primera década con una suerte de perestroika, que empezó a tener ciertas consecuencias en el tema del monopolio político. Y por lo tanto, se decidió hacer la famosa campaña de rectificación de errores y tendencias negativas, precisamente para imponer la voluntad del partido sobre el mercado. Por eso es que, vuelvo a insistir, la gradualidad va a ser la madre de todas las virtudes. Pero ya estamos hablando casi de un tema post-Raúl Castro, que tiene que entregar el poder en un par de años. ¿Dónde quiere dejar Obama, eso que vos llamas la doctrina Obama, hacia dónde visualiza que quiere dejar el terreno pavimentado en las relaciones con Cuba? Yo creo que también para Raúl es muy importante insistir en esta posibilidad, porque él se va en el 2018, formalmente hablando, ya lo anunció, su sucesión ya lo anunció. Y la sucesión de Raúl facilita que se levante el embargo, precisamente porque una de las estipulaciones de la ley Helms-Burton es precisamente de que el embargo se levantará cuando ni el comandante Fidel ni Raúl Castro sean actores directos en el manejo de la política cubana. Entonces, inclusive, aún si no se fuera a levantar el embargo, aún si posteriormente, digamos, este encuentro no resulta ser tan feliz, por lo menos Raúl está comprando tiempo, dando la expectativa a la sociedad cubana que en los próximos dos años todo será mejor. El tema de Venezuela. Venezuela demandó y tuvo eco y acogida de sus aliados del ALBA y otros países latinoamericanos la suspensión del decreto de sanciones de Estados Unidos. Obama se reunió con Maduro, 10 minutos, el decreto se queda. Y por otro lado, hubo un foro paralelo en el que más de 20 expresidentes de América Latina y algunos de España se pronunciaron de una forma bastante inusual, demandando la liberación de los presos políticos en Venezuela, restablecimiento de respeto a derechos humanos. ¿Cuál es el balance para Maduro y en la relación con Estados Unidos? Bueno, a ver, yo creo que Maduro tuvo la gran suerte de que los requisitos de la orden ejecutiva para poder tomar una decisión de congelar activos de personeros de cualquier país requiere de ese lenguaje tan duro. Y eso fue algo que el Tesoro impuso en las regulaciones, porque si no, te imaginas en los Estados Unidos, donde hay tantos intereses que cualquier lobista, que cualquier congresista, que cualquier senador, para proteger uno de sus allegados, puede decir, en función a un país X o a un país Y, las propiedades de esos individuos o funcionarios públicos yo las puedo congelar. Eso es entendible, pero el presidente Obama debió haber dicho que se tome esta acción, el efecto que va a tener en nuestra política con Venezuela va a ser completamente contraproducente. Uno pudiera decir eso e inclusive uno pudiera decir que si querían una cuestión simbólica sin grandes consecuencias, que hubiesen optado a lo de siempre, quitar visas que es un privilegio y no tienen que acudir a semejante dureza en el lenguaje. Pero también recordar que hay presiones del Congreso y que posiblemente esto era para apaciguar las presiones que venían sobre todo de la bancada del Senado en el Comité de Relaciones Exteriores. El hecho es que eso le dio un pequeño respiro definitivamente al gobierno del presidente Maduro. Y por eso vinieron las explicaciones. Tan así, Carlos, que tuvieron que mandar a una de las estrellas de la diplomacia latinoamericana, Shannon, a conversar con el presidente Maduro. Ahora bien, yo creo, sin embargo, que al final del día, la gran mayoría de los países latinoamericanos, independientemente de su retórica y de lo que digan, están clarísimos de que Estados Unidos no está por invadir a Venezuela. Y están clarísimos que el grueso de los problemas de Venezuela son producto de sus propias decisiones. Y que los Estados Unidos son una sombra conveniente para justificar esos problemas. ¿Cómo queda la OEA, cómo queda la agenda democrática, la carta interamericana, en este nuevo concierto de naciones latinoamericanas, donde existen regímenes políticos diversos? Ahí está ahora la Cuba comunista, un sistema unipartidista, donde no hay verdadera libertad de prensa. Hay gobiernos como el de Maduro, hay tendencias autoritarias del gobierno de Nicaragua, están otros y prácticamente conviviendo, coexistiendo. Hubo un momento en el plenario de la cumbre cuando Obama reaccionó a los planteamientos de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, pero fue prácticamente un momento aislado en esto, donde solamente Obama abrió esta discusión sobre el tema de la democracia. Obviamente que tocó el tema. Obama lo tocó y tocó el tema de la carta interamericana, como tú muy bien dices. Pero yo creo que los momentos históricos son muy diferentes. Me da la impresión a mí de que en los años 90 había una ilusión con la democracia liberal. Recordá que estaba el famoso artículo de Fukuyama, el fin de la historia del 89, la tercera ola de Huntington, y había la sensación de que la democracia representativa era tan natural como respirara. Ahora bien, ¿qué ha pasado en años recientes? Esa transición que nosotros la veíamos como casi automática, se ha vuelto más compleja. Y creo que la decepción, entre comillas, de la primavera árabe, también ha contribuido a, si querés vos, restarle entusiasmo a esa militancia en favor de la democracia liberal, que caracterizó a demócratas y republicanos por algunos años. Entonces yo veo en Obama, si vos querés, cierto escepticismo, con la posibilidad de impulsarla, con lo que no quiere decir que esté renunciando a ella. Simple y sencillamente, por ahora, me da la impresión de que él toma cierta distancia con esa militancia. Ahora, tenés toda la razón, no fue un tema tan relevante como yo hubiese supuesto. Arturo decía, Andrés Oppenheimer, en su columna que publicó ayer en el Miami Herald, que en esta cumbre se percibió una suerte de fatiga ideológica, un poco más de pragmatismo en relación con otra clase de temas, pero no hubo tampoco grandes debates sobre asuntos relacionados con el estado de la economía o de las relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina. Hubo, en efecto, un foro empresarial en el que se tocaron temas relacionados con energía, con solución de obstáculos para el comercio, donde comparecieron algunos presidentes, pero la cumbre no era sobre eso. La verdad del caso es de que en el tema económico, creo que Obama va a poder ofrecer más de cara al futuro a los países más relevantes en la América, cuando tenga la autorización para poder entrar en negociaciones comerciales. Eso está por darse rápidamente, Carlos. Es de las pocas cosas en que los demócratas y los republicanos coinciden facilitarles esa autorización. Y eso significa empujar aceleradamente la famosa alianza del Transpacífico. Y por eso es que era tan importante que cuando se reunieron los presidentes centroamericanos en la bilateral con el presidente Obama, se les resaltara el tema de que esa alianza, al ser aprobada por el Congreso, no debía afectar los intereses vitales de lo que significa el acuerdo de libre comercio que tiene Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos. ¿De qué manera los perjudica? Tema que, bueno, tienes que tomar en cuenta que parte de ese gran esquema está, por ejemplo, Vietnam. ¿Verdad? Y eso te puedes imaginar para nosotros, los centroamericanos, lo que significa en términos de textiles. Entonces, hay una gran preocupación de parte de los centroamericanos en ese tema. Ahora, hay otros países en Sudamérica y sobre todo México, que es cierto que no es Sudamérica, pero está presente, Colombia, Perú, Chile, que ven con mucho entusiasmo esa alianza. Nosotros la vemos con más escepticismo. Ese fue un tema que se tocó. Como también se tocó el tema en la bilateral de que la iniciativa de los mil millones de dólares para los del Triángulo del Norte no pueden excluir a los otros países de la región. Y en eso llevó la voz cantante Costa Rica. Y el punto de la energía, que fue quizás el único asunto sobre el cual se refirió el comandante Ortega en el plenario, aparte de su dedicatoria especial a hablar de Puerto Rico, de la descolonización, de los derechos de Puerto Rico, expresó preocupación de que con la iniciativa de Estados Unidos, de México, de otros países, de promover un gasoducto e iniciativas, digamos, de generación de energía basadas en gas en vez de petróleo, estaría esto compitiendo con los proyectos de energía limpia, de energía renovable, que se han desarrollado en algunos países, incluido Nicaragua. Bueno, eso se hizo, como tú dices, en el plenario, pero también en las discusiones bilaterales, porque tengo entendido que cada presidente le correspondió un tema a la hora de discutir con el presidente Obama, y el tema que le correspondió al presidente Ortega fue precisamente ese. Ahora, también tengo entendido que la respuesta del presidente Obama fue, sí, tiene un punto usted, pero también este es un tema de futuro, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo está la situación en cinco años, pero qué paradoja, ¿verdad? Que uno de los grandes triunfos del gobierno, que es básicamente cambiar la matriz energética, ahora no es necesariamente un gran triunfo. Y también hay que... Depende de qué tan eficiente sea la energía renovable. Claro, es decir, pero el hecho es de que se creía que esa era la panacea, ¿verdad? Y ahora resulta que es mucho más complejo. Sin embargo, no sabemos cómo van a estar los precios en cinco años. Ahora, indiscutiblemente, si en cinco años hay un escenario de precios que perjudica, ¿verdad? La producción de energía a través de los renovables, no hay duda alguna de que Nicaragua, si no entra en algún tipo de arreglo para recibir ese gas, ¿verdad? De los países del norte, estaríamos en una desventaja notable en términos de competitividad. El tema del canal interoceánico que promueve Nicaragua a través de la ley que se le otorgó la concesión al empresario chino, Wang Yin, y HK IND, ha estado en el centro de la agenda de la política del presidente Ortega, de su política exterior y de la agenda nacional. Ha dominado las pasiones de este país, las expectativas durante dos años, las protestas de sectores campesinos, cierta ilusión que tiene el sector empresarial, con contactos a nivel internacional. Sin embargo, en Panamá, un país canalero que está terminando su proceso de expansión, teniendo el presidente Ortega la oportunidad de promover, de abogar por este proyecto, no dijo una sola palabra. ¿Hay alguna explicación de tu parte sobre eso? Bueno, yo no te puedo dar una explicación clara, solamente puedo especular. Antes de especular, quiero hacer un pequeño paréntesis. Es interesante cómo Obama insistió en el medio ambiente y el canal, porque sin lluvia el canal tiene grandes dificultades. Entonces, eso lo discutió él precisamente en el foro de empresarios y hizo hincapié en el tema del medio ambiente y el canal de Panamá. Y visitó el canal de Panamá. Y visitó el canal, y donde allí se percató de la importancia de la lluvia, ¿verdad? Precisamente ese es un argumento que yo siempre he bozado en estas discusiones, de que cuidado que un canal se vuelve, en el caso de Nicaragua, el último mejor esperanza para el medio ambiente. Sé que no es intuitivo, sé que esto causa mucho malestar, pero es lo que yo he creído, la prosperidad es la que salva el medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo vas a tocar ese tema, Carlos Fernando, cuando tenés un canal que se está construyendo, que está tangible, que lo ves allí, y lo nuestro todavía sigue siendo un proyecto que no hemos visto todavía una máquina, ¿verdad? Sacar tierra, que es lo que nos va a hacer en ese momento tener mayor credibilidad en el tema. Entonces, yo creo que ante lo intangible de nuestro proyecto y ante lo tangible del proyecto del Canal de Panamá, era evidente de que la mesura y la moderación en este tema tal vez era lo que convenía, especulo yo. De manera que, de acuerdo a esa interpretación tuya, el presidente Ortega se estaría evitando exhibir una vulnerabilidad de su proyecto, cuyo monto de financiamiento no está a la vista, como vos decís, tampoco se ha realizado ninguna obra, no existe ninguna clase de estudio, y hablar de eso habría significado exponerse. Una brecha muy grande entre lo que Panamá está haciendo y lo que es nuestro proyecto, ¿verdad? Entre lo real y lo que todavía sigue siendo un proyecto en teoría. Puerto Rico, en la agenda de la política exterior de Nicaragua, se convierte en el tema dominante de lo que el comandante Ortega le quiere decir al mundo, a América Latina, a Estados Unidos, este es el asunto más importante al que le dedico el 80-90% del tiempo de mi presentación en el plenario. ¿Por qué? Una vez más, yo creo que tiene que ver con los temas de ese nacionalismo histórico de los nicaragüenses o de un elemento de esta sociedad que lo llevan muy metido. Ahora, yo no tengo... ¿Es parte de una agenda nacional de política exterior o de una agenda del frente sandinista o personal del comandante Ortega? Yo personalmente no soy un gran creyente en estos temas, pero puedo entenderlo. Es lo que te quiero decir. Ahora, esperemos que verdaderamente esta insistencia en el tema de Puerto Rico, ¿verdad? De cara al futuro se vaya disminuyendo, ¿verdad? Porque ha sido, desde el punto de vista de la generosidad de su tiempo y de los espacios de nuestra diplomacia, con Puerto Rico ha sido muy amplia. Entonces, yo creo que, de cara al futuro, mi expectativa es que este tema empiece a tener un lugar menos conspicuo. Ahora, debo decir que la respuesta, por lo que tengo entendido también del presidente Obama, fue bastante clara en una decisión de los puertorriqueños. Y fíjese que los resultados de las consultas han sido, ¿verdad? Los siguientes. Pero yo estoy abierto a que los puertorriqueños vuelvan a hacer consultas. Podríamos estar ante una suerte de división del trabajo, división de roles entre Cuba, Venezuela y Nicaragua y que a Daniel Ortega le tocó levantar la bandera de la descolonización de Puerto Rico y quizás cuando también en este país se le está criticando a él por ceder la soberanía nacional al proyecto de HKND como un enclave chino. No había visto ese vínculo, pero debo decirte lo siguiente, ¿verdad? De que en el concierto de los presidentes latinoamericanos, me da la impresión de que en esta ocasión el presidente Ortega más bien en algunos momentos hasta demostró cierta moderación comparado a otros, ¿verdad? Entonces, y veo en él una actuación consistente. En los foros abiertos, una retórica fuerte. En los foros privados, los bilaterales, básicamente discutiendo los intereses concretos, ¿verdad? A propósito del tema de China y del proyecto del canal, vos estuviste recientemente en Estados Unidos, según vi tu comparecencia en otro programa de televisión. En ese sondeo que pudiste haber hecho, supongo, hablando con algunos representantes del Departamento de Estado en Washington, ¿el tema de China, el tema del canal de Nicaragua está en la agenda, está en el radar de los temas sobre los que están conversando? A ver, yo hubiese esperado que se discutiera China, que se hubiera discutido el canal, que se hubiera discutido la presencia supuestamente rusa en Nicaragua y sus consecuencias geopolíticas, y para hacerte totalmente franco, Carlos, no fueron parte ni siquiera de la periferia de los comentarios. Los comentarios se centraron en el tema de Venezuela, de que Estados Unidos no está interesado en desestabilizar a Venezuela, todo lo contrario, quieren realmente que el país se mantenga dentro de su orden constitucional. Tengo la impresión de que los norteamericanos no quieren ser acusados de los que son los responsables del fracaso del modelo. Básicamente la actitud es que se frían en su propia manteca, reconocen que lo de la orden ejecutiva, como tú muy bien decías, demostró, si vos querés, cierta falta de tino de su diplomacia, ¿verdad? Y en ese sentido las explicaciones abundaban, tanto por el lado del Ejecutivo como por el lado del Congreso. Se discutieron otros temas, ¿verdad?, como el que te estoy planteando. ¿El clima de negocio es un asunto relevante en esta relación bilateral, asuntos relacionados a la seguridad jurídica? No, otra vez, inclusive llegó un momento en que se nos planteó de que con la autorización que el presidente Obama está consiguiendo para poder negociar acuerdos de libre comercio, que expiró hace muchísimos años, ¿verdad?, Nicaragua tiene la probabilidad de insertar el tema de los TPL en ese proyecto de ley. Y más aún te quiero decir de que en un momento dado se habló de finiquitar el tema de los famosos del waiver, cosa que a mí me sorprendió, porque si vos ves las elecciones que son el próximo año, es ser una suerte de instrumento de presión menor o mayor o correcto o incorrecto en cuanto a la integridad de la liturgia electoral. Y básicamente lo que están diciendo es, si lo podemos finiquitar este año, finiquitémoslo. Un hecho como el que ocurrió el Viernes Santo, cuando se produjo la detención del empresario Milton Arsian Ometepe y posteriormente la demolición de su inversión, un video que se convirtió en viral a través de las redes sociales y luego una semana después el gobierno saca un acuerdo de la Procuraduría predatado para tratar de justificar esa expropiación. ¿Cómo se lee en el mundo internacional, desde el punto de vista de las personas que están interesadas en construir una imagen de negocio positiva para Nicaragua? El general Baltogano dijo, Nicaragua sigue siendo un elemento positivo para atraer inversionistas, Javier Chamorro dijo, eso es un caso puntual, hay otros, algunos abogados dicen, esto no es un problema particular de lo que ocurrió a Milton Arsian, es un problema sistémico en un país donde no hay institucionalidad y el dedo puede bajar y condenarte a que te ocurra lo que le pasó a Milton Arsian. No, no, tenés toda la razón en el sentido de que no hay duda alguna de que el tema de instituciones estables hacen que el Estado de Derecho contribuya a escenarios de largo plazo para que fluyan la inversión extranjera, pero el hecho es que la inversión ha fluido, ¿verdad? Y quiero que sepas de que la Cámara de Comercio norteamericana, de su presidente, Stephen Donahue, estaba interesado, por lo que escuché en Washington, de reunirse con el presidente Ortega, y no era con todos los que se querían reunir. Cosa que yo todavía me pregunto por qué no se dio esa reunión. Tengo entendido que hay problemas de agenda. Y no solo por lo que representa Stephen Donahue en términos de inversión extranjera norteamericana, pero también porque Stephen Donahue es fundamental en su relación con el Congreso Republicano en Estados Unidos. La gran mayoría de los congresistas electos nuevos fueron electos con el apoyo de la Cámara de Comercio. Entonces, te podés imaginar la incidencia que también tiene Donahue. Y la verdad del caso es que entre los países con los que ellos querían tener encuentros con los presidentes estaba Cuba, Raúl Castro, obviamente, y también se destacaba Nicaragua junto con Colombia. Entonces, lo que yo veo en un incidente como el que tú dices, ¿verdad? Es independientemente de lo repugnante que son esas escenas que yo las vi, ¿verdad? Para la integridad de la propiedad y de la persona y de la dignidad del señor en cuestión, ¿verdad? Es que no le veo, tal vez por nuestra insignificancia y por los momentos complejos en que viven los Estados Unidos, de que eso llegue a ser relevante en la discusión de las grandes decisiones que toman inversionistas grandes. Para los inversionistas nacionales, las 7.000 familias que están en la ruta del canal y que les han dicho, señor tal, lo notificamos que a usted lo vamos a expropiar y vamos a discutir después una indemnización porque está en esa ruta. ¿Qué significa para ellos? Yo tengo la impresión de que para los inversionistas gruesos, ¿verdad? Estos son temas menores, pero para el mediano y el pequeño no dejan de ser preocupantes. Porque los inversionistas gruesos pueden resolver esas cosas de manera bilateral con un teléfono. Claro, como lo hacen en cualquier parte del mundo, tienen acceso, ¿verdad? Y por eso es tan importante lo otro, precisamente porque la pequeña y la mediana inversión son motores de crecimiento notables. Gracias, Arturo, por tus consideraciones, reflexiones sobre la cumbre. Bueno, yo muy agradecido. Solo quería hacer un último comentario, ¿no? De que muchas veces la retórica fuerte de nuestros gobernantes en estos temas, tal vez creemos que los norteamericanos la toman muy a pecho. Y yo, sinceramente, tengo la impresión de que ellos ven esto como concesiones que le hacen, desde su punto de vista, a los débiles. Es decir, que lo que Daniel Ortega le dice a Obama no se lo puede decir Putin. No, ya es otra discusión, ¿verdad? Porque estás hablando de casi pares. Pero ellos descuentan, en cierta manera, lo que les va a decir el presidente Correa, lo que les va a decir el presidente Ortega, lo que les va a decir la presidenta Kirchner. Es una manera, como vuelvo a decir, como dije anteriormente, donde el poderoso percibe concesiones menores de su punto de vista a lo que ellos ven como débiles. Gracias, doctor Arturo Cruz. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.